Bien, aquí estamos con los banquillos. Como veis, la basura hay que quitarla, así que los dismember contra Tron no sirven absolutamente para nada fuera, aunque el dibujo esté muy chulo. Nos tenemos que meter los 4 petatierras que llevamos y luego ya te puedes quitar los decays, porque realmente puedes engatillar algún mapa o la relic, pero vamos, normalmente no valen para mucho. Dismember me los quito, claro que sí me los quito. ¿Para qué quiero los dismember? ¿Para hacer el burco ir uno a uno? Pues no, no me gustan. Y por luego me puedo meter la arena o Butterskull o Corrosion, eso ya al gusto. Incluso si eres muy desaforado te puedes meter los explosivos para engatillarle dos reliquias de golpe o algo por el estilo. Ah, y el Branch Mine obviamente lo te lo vas a meter con una braja que lleva cacharros. Si tienes mucho miedo de artefactos, que pingo, Corrosion. Y bueno, yo contra ti creo que me meto el Left Front Alone, meto los Spell Kit para aguantar un poco así. La cuarta cucaracha. Y el burco, sí, y el burco ir. Y me quito un poco de todo. Bueno, un poco de todo. Creo que me quité unas cromáticas, me quito alguna. Siempre te quitas alguna cromática. Sí, 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 me quito alguna. Creo que me quité el Sunder in Titan directamente por el burco ir. Bueno, porque supongo que con el banquillo llegas un poco tarde, ¿no? Para conseguir las tierras. Porque con todos los petatierras que te metes... Son cuatro solo. Sí, son cuatro más las cuatro Tectonic. Hay veces que no llegas al octavo maná para bajar el Sunder in Titan. ¡Pum! ¡Pum! Y nada, vamos a ver cómo fueron las partidas con banquillo. Aquí empezamos y... Y salía siempre el Hetsu, qué casualidad. Salía el Hetsu porque perdía la primera siempre. Esta es una mano... Es una mano... Las dos son manos duras. Sí. Yo rápidamente... Por eso la cambié. Vamos. Sin tierra de Urza en mano... Y con el ojo de Hugin que no sirve para nada. No me la voy a quedar. Yo, obviamente, me he hecho... Me hice Mulligan porque hacer... Bajarte un limón al segundo no es lo que quieres hacer contra esta balaja. Mucho mejor. Yo igual aquí hubiera quitar la Steering, pero... No, yo no. La Steering no me mata. Un Bruncoil... Sí. Pero todo es opinable. Aquí ya te va bien que te sale... Oh, sí, me sale un Confian. Qué ojo ahí. Como llevo cuatro... Aquí pego primero la Steering para poder después pegar el Sirvan's Crying a la que me falte. Qué buena jugada. Muy bien. Muy bien explicado. Muy bien explicado. Y la Relic... Que te hace mucha gracia que te la juegue. Da bastante asco. Convierte a los Tarmovive en una carta... Descartable por Liliana. Rápidamente. Mola... Mola comerte cuatro con el Throne. Y como no tengo otra cosa que... Tengo que hacer por lo menos bajo un Goiz. Mira, mira qué rabia aquí. Que me robó el Kale y no lo puedo bajar. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Aquí me quedo pensando si jugar el Sirvan o el mapa. No sé qué fue mejor. Prácticamente lo mismo. Bueno, el Sirvan es un mal a menos. El mapa lo puedo dejar en mesa y lo peto al final de tu turno. Por si acaso te arrobas a un mago. ¡Maguete! Decido... Jugarlo todo. Porque soy así. Así de tremendo. Y aquí ya con el Tron... Ya estoy a ocho, eh. Ya estoy a ocho. Yo solo. Va muy fuerte tú. Sí, soy más cachas. Yo no te he hecho nada, eh. Ha sido tú solo. Ya lo sé. Aquí no sé si me he quitado el Throne o el Goiz. Si quieres que te diga la verdad, yo en este momento de la partida me veía bastante confiado. Hombre, tienes a tu amigo el Crane. Mira, aquí que listo. Yo me quito una tierra. Poco a poco voy aprendiendo a jugar bien la Relic. La Relic, hombre. Yo aquí públicamente reconozco que tengo serios problemas con los Drain Life y todas las cosas que hagan chupar vida. Muchos. Aquí decido quitarte una carta de la mano en vez de removerte el Tarno. O la Liliana. No sé si fue la jugada correcta. Yo hubiera matado al Goiz. Bueno, hubiera matado al Goiz. Hubiera matado al Confidan seguramente. Y hubiera removido... A lo mejor la jugada buena era matar al Confidan. Cierto. Aunque estando a ocho, pues nunca se sabe. Claro, claro, claro. Me veía ahí fuerte con el Car en la mano. Digo, con el Car... Con la Reliquia Mesa. Y que te iba a deshinchar el Confidan. Y digo, bueno, mira, le quito una carta de la mano y cuando ya no tenga cartas en la mano, empiezo a removerle a la gente. Y aquí mientras un Country. Aquí decides bajar el Tarno en vez del Fuminator, ¿no? Sí. Y descartarme. Las Reliquias son muy puñeteras. Muy puñeteras. Ah, ya vemos que a pesar de que tengo el Mage en mano, o sea, tiene 50 maneras de tener siempre las tierras que quiere. Es muy complicado. De tercer turno, aquí sí que la lío matando a la Liliana, ¿no? Creo yo. ¿Cómo, cómo dices? Que aquí removí la Liliana con el Car. Y no sé si fue la jugada correcta. Bueno. Yo estoy a 6. Así que tampoco... Ah, vale, vale. Es verdad, es verdad. Por eso no te mate el Confidan. Digo, es que estábamos charlando por Skype y creo que le dije, a ver si... Voy a darle una oportunidad al Confidan, a ver si te revienta. Me quiere humillar, me quiere humillar públicamente. Le quería humillar con el Confidan, pero... Bueno, no se sabe, ¿eh? No se sabe. No recuerdo si esta partida la gané o no. Yo sí que la recuerdo. Me acaba de volver a la cabeza. Ahí petando tierras para que... Estén fuertes los Orgoids. Con más moral que el Alcoyano. La verdad es que si me hubiera robado aquí un Aurelion Stone se habría acabado la partida hace siglos. Por supuesto. Y si yo me robo un Armagedón también. Qué pena que no haya Armagedón ni en negro ni en verde. Qué pena que no te robaras un Aurelion Stone. Vamos, ojo, ojo de aquí. Esto es nadar en la abundancia aquí. Tierra, me robó la tierra, me voy a la tierra. La, 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 la. Ya, estoy nadando en la abundancia y... A punto de morir. Si estás a 13. Ya, pero los talmos son... Están muy gordos ya. Que va. Si no te ganas. Se me fue el car y ya no tenía nada en mesa. Oh, otro. Creo que tienes la baraja. Claro, yo no llevo car, no me lo puedo robar. Eso sí, es fácil. Ya decido matar a Confidan porque... Se estaba poniendo... Tenía caquita ya. Partida larga esta, eh. Sí, esta partida fue larga. Creo que me puse ahí como a cantar... Oblivion, Oblivion, por favor. Sí, los tontos hacéis cosas así. A menudo. Sin piedad, eh, a por el Ferran. No está tan fuerte. Segundo Ferran que cae seguidito. Ahí intenté truquearte, eh. Pero no funcionó. ¿Qué querías hacerme? Ataqué con los dos gois al carn y con el limón te pegué a ti. Digo, a ver si cuela. Y con uno a mí, ¿verdad? Son trucos del online, esto. Tú sabes, trucos avanzados. Aquí ya estoy muerto, ¿verdad? Uy, estás a 13. No estoy muerto, pero casi. Solo tienes que contar. Conté y conté que me había quitado el Enracul. Esa es una de las cartas que me quité, el Enracul. Mal hecho. No, porque saliendo tú... Pocas veces se llega a juntar los 15 balas. Con los Fulminator y con las Tectonic. Pocas veces. Aquí, mira. Justamente sí que las tenía, ¿no? Tenía 6, 10... Sí, lo tenía. Aquí ya me tiro el South Seed ya por desafore. Pero obviamente no tiene nada en la mano. Porque si no, con todo el mana que tiene, lo hubiera bajado. Y aquí dije... Bye, bye. Intenté a ver si hacía otro de sus misclicks. Nice try. No, 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 no. Antes de que me bajes el Fulminator, con cero. Pum. Si tú no sabías que tenía el Fulminator. Esta partida, ¿quién sale? A tú. Siempre salgo de dos. ¿Qué piensas cuando ves esa mano ahí de esos tocinacos? ¿Qué pienso? Fuera, fuera. Fuera uno, ¿no? Ah, no. Pues me quitaste el Silvan, ¿eh? Oh, acabo de recordar esta partida. Está muy chula. Está muy chula. ¡Guau! ¿Es de Disney? Sí. Bien. Aquí hiciste un misclick, ¿no? Sí, 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 sí. Otro más. Hubo un puño en la mesa. O bajaste la Tectonic para... Para intimidar. Para intimidar. La tengo, ¿eh? Que lo sepas. Claro. En lugar de bajarme el limón, te regalé dos vidillas que ya van bien. Bueno, aquí supongo que te reventaría la torre, que me da mucha tierria. Voy muy lentito. Voy muy lentito. Yo sí que voy lentito. No sé. Qué bile, ¿eh? Aquí te tiraría la Inquisition, supongo. Te guardas la Tectonic ahí para... ¿Para qué? Si ya tengo una en mesa. Hay que jugar perfecto, si se puede, y no hacer mis clics. Para que me confíe y te baje la... Es que te la voy a bajar. Claro que te la vas a bajar. Si eres una rata. Si ya lo sabemos. Ahí ya tenía el póker de Globes. ¿No lleves tantas? No te robarás tantas. Y aquí, cuando me bajas la Tectonic, yo ya... Venga, otra. Siguiente. Y aquí se hago yo. Y cuando se hago yo las cosas son distintas. Sí, sí, sí. Y tanto. Con banquillo, como veis, está la cosa más ajusta. Bueno, más ajusta. Está mejor para mí, sí. Está un poco mejor. Está bastante mejor. Digamos que tres petatierras seguidos. Normalmente son para... Para conceder. ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Qué? Se ha mareado. Bueno, aquí... Bueno, aquí... Tectonic, no, no otra, señor. Supongo que me picaría dos más. Trabajaría el limón. Ya sea el siguiente tú no podías tirar el reino. Si me hagas la pétala central... Voy a cambiar. Voy a triunfar. Claro, te cebas ahí... Ves una torre y la torre hay que petar. Igual, si ahora me robo otro petatierras... Y te rompo la otra vez la torre... Te rompo la central. Pues aquí la jugada es petar la torre. Pues te rompo la central. Me acuerdo que lo hice. Ahí tienes que haber petado la torre seguro. Ya lo sé. Ya solo me quedan dos torres en mesa. En mesa, una. En mazo, dos. En mano, en mesa, en mazo. En mesa, en mano, en mesa. Ahí es rabioso. Revienta todo para robar cartas. Es que hay que buscar rápido. ¿Has visto el spell kit? ¿Cómo funciona ahí? Parando... Limonetes. Parando limoncetes. Aquí el solstice entra, pero como un dando. Ya te vino bien, eh. Hombre, si no me iba a mi casa. Bueno, esto ya... Esto va rodado. Tiroclalmo, ¿qué va a caer? Esta también la perdí. Claro que la pierdes. ¿De dónde vas? Si tienes una basura de 0,4 en la mesa. Y solo tienes tierras. Y yo tengo chichorra. Cartas raras y míticas, incluso. Te pete la tectonic con él. Mal jugado. No, a ver. Yo prefiero tener el tron... Aunque tengas tú una tierra más. Ah, sí, da igual. No, tengo las mismas, en realidad. Liliana, la marrana. El goyf ya va calentando. Muy buena esta carta. Me da vidas a mí. Una vidilla. Esta partida ahora está ahí a ver si me roba algo. Estás al top de... Si no, salís volando en dos turnos. Ahora mismo, no sé... No sé cómo... Cómo acaba la partida. La gané yo, hombre. Me estás contando. Sí, creo... Ahora te pego la tectonic, te bajo. Sí, la tectonic, esa que te has robado. Lo dicho, es tres petaterras, me voy a mi casa. Claro. Con dos puedo estar en la partida. Y bajar la tectonic y plaga. Ah, me detesto el verde. Sí, me da igual. Sí sé que tienes un lace on the long. Ya, pero tenías que haber petado la tierra del tron porque pierdo turnos buscándome dragando. Es un turno que no robo. Y... Es cierto. Estaría muerto ya, estaría muerto ya. Aquí tuve un turno para robarme la oblivion. Que no me la robe. ¡Pum! Fin. ¡Victoria! Victoria, victoria para la Golgari. Y esta es la última, ¿no? Se ha pasado rápido. Creo. Bien, yo tenía una mano bastante chula. Bastante chula. Y jugué un poco de aquella manera. Pensaba, ¿y por qué no se ha bajado el Confidan y ha bajado antes el Chamán y tal? Bueno, pues quería asegurarme de que el Confidan iba a entrar y me lo iban a matar a Compiro Clarmo. Así que decidí esperar un turno y retrasarlo todo. Igual está mal, pero decidí jugar así. Aquí estoy rabiando un poco porque no me ha venido ninguna tierra del tron. ¡Bien! ¡Mister Minas! ¡Mister Minas! Realmente a mí me gustaba la torre. Ya está ir dando por saco la Relic. ¿A que te la peto con el pulso? No, no, no. Aquí codicias, aquí codicias el Confidan. Y el Chamán ahí pegando, uff, muy fuerte. El Chamán la verdad es que no es la mejor carta contra... No. Pero es mejor que un Dismember. Aquí pego otros Terrings y no me viene nada. Me cojo un mapa, creo. Lo bueno que tiene el Chamán es que... Poder bajar al segundo una Liriana, un Fulminator Mage. Es lo mejor que tiene. Realmente en este emparejamiento. Con una Tectonic ya estaría en mi casa. Con una Tectonic en mesa. No, todavía no. Aquí por qué no he bajado el mapa. Vale, vale, por si acaso tienes el pulso. De vez en cuando hago alguna jugadilla ahí. No es buena. Sabe más el tío. Como pinchas, ¿eh? Buah, pero que ni me lo pienso. Mira, pim, pim. Lo que no sé es por qué no te pegue ahí con el Chamán, pero bueno. Tendría algo para que me removieras. Ya, pero yo me las sé todas. Y aquí cuando lo intentas hacer de una 9. Que no sé por qué lo hiciste, ¿eh? Pues para que te lo cargara ya. Tengo un Wadiff en la mano y... Te daba rabia, ¿eh? Claro. Gástalo todo ya. Torre, bien. Uy, uy, uy. Te me voy a mi casa. ¿Aquí por qué no baje el... Ah, vale, vale. Voy a buscar con el mapa. Este era el turno de que te tenías que robar en Petatierras. Sí, pero bueno. Estaba fuerte. Muchos confían, ¿eh? Muchos confían y... Y muchas cosas buenas. Central, central... Central. Gran discoteca, la central. La verdad es que no recuerdo si ahora... Cómo termino esta partida. Yo ya me veía aquí bien, bajando gusanitos. No lo recuerdo. Pero bueno, teniendo un Spellkite... No, pero ahí está humillando el Spellkite. No me deja hacer lo que yo quiero. Y los Burn Coils son terribles. No son, no son. Aquí no sé si bajé el Mage y te rompí la torre, no lo recuerdo. No sé por qué no bajaste el Fulminator aquí. Sí, eso es lo que te acabo de decir. Ah, vale. Bueno, seguramente no querías que me ganara sin vida, ¿no? No, igual estaba codiciando. Al verte la mano, creo que lo que pensé fue... A ver si codicia... Le... Bajo la Liliana, él sacrifica el Spellkite, se baja el otro Burn Coil... Y pone cuatro Tokens y se queda contento. Pero Eron... Estoy más tranquilo con cuatro Tokens que... Ya me entiendes. Bueno, mi vida se iba bajando, pero... Bueno, otro Wave que está fuerte. Sí, aquí en cualquier momento te podías morir. Sí, 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 sí. Y tanto. Sí, yo creo que aquí si me petas la tierra en tu material, lo hubiera perdido. Ya, pero no te la peté porque... De esa forma, si tú me atacabas con el Burn Coil, yo podría sacrificar el Mage y no te ganabas vidas. Mal jugado, por mi parte, supongo. O igual es que te quería reventar el Iofugging, quería esperarme, pero vamos. El ojo de Kim. Bueno, ahí el Mago va haciendo faena. He ganado de vidillas, eh. Como sabes. Hició un montón. Bueno, ahora... Ahora... Sí, esta partida te la gané. No sé qué hiciste que te la gané. Ahora lo acabo de recordar. No, esta partida la... Bueno, no hemos hablado. Esta partida la gané yo. Ahora lo verás. Ahora se te ocurre pegar, no sé por qué. Se me ocurre pegar porque... Hay que atacar. Pero... Y yo hago la jugada que tenía planeada, que es bloquearte al Burn Coil. El ataque lo hice a la Liliana y no sé por qué. Tenía que haberte atacado a ti. Sí, bueno, pero lo tendrás tirrea. Es que... Es que me das con la Liliana, tío. Tienes tirrea. Y nada, el siguiente turno te tiro el pulso a las dos cometas y sales volando. Bueno, tampoco tanto, ¿no? ¿Cómo que tampoco tanto? ¿No tienes nada? Pues tengo... Tengo... Tengo gente de esta Uchi Live Link. No tienes nada. ¿Qué son 14 vidas cuando el tío de enfrente es tan machote como yo? Absolutamente nada. No están los trun. Bueno, lo necesitas. No te servía ni con un trun, chaval. Throne, perdón. Buah, sencilla. Estaba pensando... No sé si bajar la tierra y sacrificarle, tirarte el... Inquisición. No tiene sentido porque sé lo que tienes en la mano. Estaría contando a ver si te puede agregar con todo. Haciendo el idiota. Que se me da bastante bien. ¿Qué jugada es esa? Jesús, ¿qué jugada es esta? No lo sé, no lo sé. Yo aquí dejo que entre. Nada. ¿Map Blocker? No, no sé qué acabo de hacer. ¿No me llegaba para matarte? ¿No te haces 14 con todo? No, concedías, concedías. ¿Y por qué he hecho eso? ¡Ah, claro! Hizo un misclick. Otra vez. Es verdad. Ya veis que los misclicks... Nos llevo yo bastante al día. En el Magic real no hay misclicks. Hay otras cosas. Hay otras cosas. Hay misplays. Hay misplays. En la vida real no puedes decir, hay misclick. Sí, en ocasiones. En ocasiones. Nada, esto es todo, ¿no? El primer enfrentamiento. Espero que os haya gustado, os haya entretenido. A ver si aprendéis a utilizar la Relic. A ver si aprendéis a utilizar la Relic. A no hacer misclicks. Sí, también, ¿eh? Porque vamos... Esperemos que hayáis aprendido algo. Aunque sea mínimo. Y a veces lo han ido a hacer Mulligan, que también es importante. Si hacer Mulligan... Sabemos hacer todos. Yo no tengo miedo, ya lo habéis visto. Tú no, ¿no? Pues nada, el próximo vídeo de estos... Yo contra... Yo contra Dunker. ¿Qué miedo? Contra Patriot. Contra Burr, como lo llaman algunos. Burr. Burr, no veas. Burr. ¿Dónde está la B ahí? Burr. ¿No sería Burr? Dios mío. Venga, despídete ya. Vale, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós.